Hola a todos, aquí estamos en el taller Café Racer Spirit y bueno, nos acaban de acercar un paquete ahora que ya se ve de qué va el tema NZi Helmets entonces voy a coger en la oficina una tijera y un cúter para abrir el bulto voy a ir también a la zona fondo del taller que voy a tener más luz por ahí así que cojo el paquetillo y me desplazo voy a ir a la mesa del billar, ahí al fondo a la derecha para tener la superficie en la que apoyar el bulto y grabar el unboxing ya sabéis muchos, porque he ido publicando en redes sociales, en el perfil personal sobre todo de qué va esto, aunque bueno, todos conocéis ya la marca NZi que llevan unos cuantos años entre nosotros, cascos fabricados en España y de muy buen nombre entonces, tijera cúter y voy a dejar aquí el móvil grabando a ver si me las apaño con alguna especie de soporte esta figurita me la cojo así y ahora esto lo pongo así, por ejemplo tomo a contraluz pero bueno, podemos agarrarlo a mi plaza retiramos sillas y a ver qué tal se ve bueno, no os puede valer esta toma así que voy a ir abriendo el pontejero un casco integral el secreto ya se dejaba ver nos envían directamente desde NZi es un casco personalizado y este casco lo hemos creado a través de su propia página web primero, mostraré el casco luego voy a oficina y os enseño cómo lo he modificado y cómo podéis diseñar vuestro propio casco es un casco integral homologado por supuesto y personalizado en talla L me lo he cogido tienen varios cascos varias opciones solo un único integral y luego habría cascos tipo jet con pantalla, etcétera si queréis hacer un poco de rewind para adelante en el vídeo mientras voy desempaquetando el bulto ya no quiero dañar la casa bueno, aquí tenemos la casa en este talla Hermes luego tenemos aquí el anticipo del casco talla L y personalizado el modelo es Spider-U entonces vamos a abrirlo el albarán viene aquí con su funda casco integral voy a desplazar esto para aquí y sigo abriendo entonces bueno ahora me asomaré seguidamente de mostrar el casco por la oficina y veremos cómo diseñarlo porque la verdad que hay un montón de posibilidades de diseño no solo de colores sino que se pueden adjuntar fotografías texto, etcétera y bueno ya empieza a reducir esto la verdad que mola una barbaridad un NGTI Arlequín aquí lo tenemos en el frontal y es que está increíble voy a coger el móvil ahora y voy a empezar a grabar ya de cerca aquí en el lateral Hugo López Ur que es mi perfil de Instagram si queréis seguirme la marca del casco por supuesto una visera transparente repetimos repetimos son en España son cascos míticos quien no los conoce Arlequín el logo el diseño del logo original en este otro lado Cafe Racer Spirit pues es la firma de taller el logo NGTI se repite aquí y en la parte superior y los códigos de color es que son calcados a los del Arlequín los hemos conseguido online y están pues eso perfectamente traspasados talla L Carbon Fiber es que el casco no pesa nada súper ligero esto lo he visto nada más coger el paquete que se ve que es un casco de mucha mucha calidad entonces pues no sé qué opináis la verdad que es un casco que no va a pasar desapercibido hemos cogido un Volkswagen Polo Arlequín hace poquito y la verdad que ha causado un poquito de sensación es un coche un poco raro que sin duda marcó marcó una historia tiene sus seguidores y hay gente que no le gusta hombres comprensibles son diseños y colores un poco llamativos por decirlo de alguna manera pero a mí la verdad que me flipa pues nada este sería el casco y ahora vamos a pasar ah si tengo el Arlequín fuera y todo vamos a sacarlo el casco junto con el coche así lo vemos todo en detalle la verdad que estoy utilizando el Polo Arlequín para el día a día aquí tenemos aparcado el Z3M que es un súper buen coche pero bueno el Polo Arlequín hace la función consume poquito y vamos a verlo ahora los colores se ve el rojo rojo amarillo este lo veis en distinto color porque por supuesto es una pintura original y se ha ido destiñendo y aclarando con el tiempo pero los colores son estos para el techo tendríamos este y el azul de la puerta que ahora es el que más se le asemeja este es un Polo Arlequín de chasis verde se reconoce por esto por la parte baja del coche los faldones laterales y luego en la parte interna bajo los pasos de rueda etcétera se vería igualmente verde Polo aquí debiera poner Arlequín pero siendo un pre-serie esta unidad no lo llevaba Veo Neca estos serán en Navarra fabricación en Navarra los que veáis matrícula a Barcelona etcétera también son Arlequines pero estos importaron de Alemania así que nada igual me animo con este casco y con el Polo para Nürburgring para el circuito a correr y fijaros las pegatinas que he colocado aquí bueno que he colocado que venían ya puestas del anterior propietario propietaria y a modo de Arlequín también así que nada pasamos a oficina y os voy a enseñar también cómo funciona desde la página web para hacer vuestro propio casco lo voy a apoyar aquí con mucho cuidado que no quiero dañarlo entonces esto es el mail esto es confidencial nueva pestaña vamos a Google y ponemos NZI primera pestaña primer enlace NZI.es sencillo de aquí tenemos toda la página web pero vamos a ir a personaliza tu casco y fijaos que se abre una segunda pestaña 3D Helmets NZI aquí estaríamos podemos dar a ver los modelos disponibles que estarían aquí yo tengo el Spyder V luego están Helix Z Rolling 3 y Tone Up pero vamos a ir para la parte trasera a personaliza tu casco y de aquí ya vamos a la Spyder selecciono la talla L que sería la mía y estamos ya está cargando en la página de diseño aquí se pivota el casco 360 grados bueno ya veis que en todas las posiciones se puede pivotar y rotar y vamos a cambiar también desde aquí la visión fijaos estamos en la número 1 que se pone en un color más oscurito le damos al 2 y cambia el lado 3 y va cambiando en todas las posiciones aquí tenemos la mentonera el mentón entonces que hacemos por ejemplo con esto aplicar color al fondo pues en su día desde Google conseguí los diseños de color los códigos de color Arlequín que por ejemplo tenemos aquí el rojo entonces le doy a seleccionar y fijaos actualizo de esta manera entonces ya tenemos el mentón en rojo esto hay que hacerlo con tiempo no se puede hacer en 5 minutos y hay que pensarlo bien la verdad que todo diseño casco esfuerzo etc requiere su tiempo de meditación además del económico por supuesto que más seguimos por este lado número 1 vamos a aplicar color y le damos al azul por ejemplo entonces ya sabéis refrescar y se actualiza al momento la verdad que la página funciona muy muy bien seguimos por este otro lado al 2 aplicar color y seleccionamos yo que sé el amarillo por ejemplo que ha quedado bastante flúor y para finalizar vamos a la parte alta al 3 aplicar color y queremos un verde estamos haciendo un Arlequín un poco extraño con colores diferentes y queda la parte trasera por rellenar que aquí me apetece poner ahora pues un color este mismo un poco raro un rosa tenemos aquí un amago de Arlequín entonces que se puede hacer también vamos a este lado número 4 y vamos a hacer añadir texto y si os fijáis aquí mismo se puede escribir donde pone escriban texto en esta casilla pues ponemos el arroba y Hugo López Ur por ejemplo de nuevo y aquí estaría lo centro le vamos a refrescar y a ver como queda se puede aumentar se puede quedar más reducido en tamaño etcétera luego si lo colocáis un poco ladeado y lo actualizáis descuidad que aunque quiero decir que en FTI se va a dar cuenta de este error a no ser que lo notifiquéis y os lo van a colocar centrado que más se puede hacer zoom para adentro zoom para afuera y aquí tenemos una serie de dibujillos que me hicieron gracia no me decidí por ellos pero fíjate fíjate este mismo se puede queda un poco grande fíjate la cara de este diseño pues bueno bajamos y aquí se ajustaría de esta manera lo vamos reduciendo en tamaño muy incómodo porque las figuras se crean en un tamaño bastante voluminoso entonces hasta que quedan bien pues bueno hay que estar un poquito ahí pico pala trabajando actualizo y fijaos como queda al momento a ver de que me está comiendo el nombre que más se puede hacer mis archivos pues con mis archivos tenemos aquí voy a cambiar de lado porque estamos en la parte frontal por ejemplo pasamos a esta a la lateral amarilla mis archivos pues tengo aquí cerres ese logo ya lo he traspasado y por supuesto aquí sí que pedí ayuda porque mi logo como lo veis quedaría a modo petacho en blanco y que quiero yo pues que quede solo el texto no quiero un cuadrado blanco en este caso entonces me lo vectorizaron y bueno me ayudaron a a colocarlo de esta manera a ver que más opciones tenemos pues fijaos esto es meter tiempo y probar opciones tenemos aquí para pasar páginas vamos a darle a esto que no tengo ni idea que es pues fijaos el efecto llama en este caso no me gustaría entonces lo selecciono y se le da aquí borra el objeto seleccionado si queréis ir para atrás reinicia totalmente el diseño de la pieza actual pues bueno se puede ir trabajando perfectamente así que en personalizar modelos disponibles catálogos soporte de diseño etc esto lo actualizo quedaba así el texto ya lo hemos probado y hay un punto muy interesante que lo mismo no termináis vuestro diseño en una tarde en un día etc guarda diseño entonces serán accesibles durante 15 días si sea continuar aceptar guardas el diseño y fijaos que se queda aquí en la carpeta entonces esto me lo paso al escritorio y al siguiente día por ejemplo vais a abrir diseño y ese objeto seleccionado ese archivo seleccionado lo abrís y se actualizaría pues tal cual los avances que estaban que figuraban pues no sé la verdad que creo que ya estaría todo explicado opciones de diseño como veis miles colores se pueden aplicar todos es muy interesante si tenéis por ejemplo una moto estaba hablando con mi que el recadista para tu RD500 anda que no quedaría bien un casco así personalizado a juego con tu moto en colores blanco rojo y negro la verdad que querías de fábula con un logo Yamaha a un lado y con el nombre Mikel o recadista al otro pues sería un puntazo luego NZI figurarían los logos como en el mío aquí en la parte alta y lo mismo en el lateral y dice la gente pero es que al final sale por un dinero a ver son cascos voy a volver a los precios para que los veamos vamos a ver los modelos son cascos nuevos homologados de la marca NZI y además personalizados que vais a cualquier otra marca no quiero decir marcas porque no quiero ir contra nadie ni etc pero compréis un casco X integral homologado por 200 euros luego lo queréis personalizar en pintura lo enviáis a carrocero y es que solo el trabajo de carrocero ya os cuesta lo que el casco personalizado NZI que es un puntazo luego los precios eran más económicos a ver que los vea aquí fijaos este caso no llega ni a los 200 euros 160 200 y 170 el más caro sería el Spyder V pero de nuevo tiene una calidad estupenda y como ponía en esta parte trasera de carbono el peso ridículo homologado ahí estaría y el logo también estoy fijando que se repite NZI en la parte trasera aquí tenemos el logo amarillo y aquí el rojo han jugado con el bicolor la verdad que está muy muy acertado y en breve me lo voy a poner para rodar así que si sois de San Sebastián vais a ver a alguien con este casco en la cabecita venga un saludo y para cualquier aclaración podéis dejar aquí en comentarios del vídeo o si no también escribir contactar con NZI que seguro que se echan un cable venga un saludo